hola yo soy monte si quieres que tu juego se vea así de bien te dejo el tutorial en la tarjeta y en la descripción también te dejo uno que otro tutorial que puede que sea de tu interés y no olvides dejar tu like si el vídeo te gustó ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!